Hola Este es el barrio de Llavista La parte Donde está el equipo de Llavista Va, acá se enliga de fútbol Bueno, este es el barrio de Llavista La parte Alta Más Popular Es el barrio de Llavista ¿Ves? Acá para jugar campeonatos y esas cosas acá barriales En la canchita Levanta mucho polvo seguro De tierra Pero tiene bien de vista, mirá Ya te quito Bueno, ya tengo aquí Bueno Mostrando un poco lo que es un barrio de Quito Y ahora Buena